Fernando Agustino Oliva, Paragol de Vestuario. Bueno, hoy Racing ganó 4 a 3, está ahí, está a un punto de Atlético Tucumán, le quedan 5 finales para el cierre del campeonato. ¿Cómo se lo mantiene y cómo se lo lleva al grupo? Para que no entre en esa vorágine de quizás entrar a los partidos, a ganar como sea y terminar descuidando a veces los resultados. ¿Qué es ganar como sea? A veces quizás entrar desconcentrado o quizás... No, para, para ganar como sea y entrar desconcentrado. No, no, quizás a lo que voy es que Racing entre en esa vorágine y esa locura que no le termina conveniendo en los partidos. Por eso, ¿qué es ganar como sea? A eso me refiero. El ganar el partido, nosotros planteamos el partido de una forma. Tenemos una forma de jugar, muchas veces sale bien, muchas veces sufrimos, muchas veces ganamos sin jugarlo de esa forma. El ganar como sea es muy amplio. Meto una línea, dos líneas de cuatro, o una línea de cinco y cuatro, que garantiza el resultado. A Portugal le hicieron un vuelo en el minuto ochenta y nueve, a España, con cinco y cuatro, en el minuto ochenta y nueve. El ganar como sea, tiene que haber algo que lo sostenga, que puedas llegar a ganar. Vos planees el partido para ganarlo. Obviamente que te puede salir mal y poder perder un partido, o poder empatar un partido. Pero el ganar como sea y el intentarlo, yo creo que hay una forma de ganar. Este equipo tiene una forma, estos chicos intentan de jugar de una forma, y hoy se viene el segundo tiempo.